En este vídeo vas a aprender 10 trucos para aprobar exámenes tipo test sin estudiar. Tengo un amigo que dice que es posible sacarse la carrera de psicología usando, para resolver los exámenes, la propia psicología. Es decir, el conocimiento de cómo piensa y cómo se comporta el ser humano que es tu profesor. Interesante, ¿verdad? Su afirmación la basa en su experiencia de estudiante, reforzada por su experiencia actual de profesor de psicología. Para ello, en primer lugar voy a explicarte por qué los métodos, que luego te contaré, funcionan realmente. Y luego te mostraré los propios trucos para que apruebes tus exámenes si no has podido estudiar. ¿Por qué funciona este sistema? Para explicarlo, me apoyaré metafóricamente hablando en dos leyes físicas que ya conoces, que fueron publicadas por Newton en el 1687. La primera ley de Newton dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Los profesores, somos cuerpos que perseveramos en nuestro estado de reposo. Y no solemos tener fuerzas ajenas a nosotros, que nos obliguen a cambiar de estado, que nos lleven a esforzarnos más, a innovar o a mejorar en una metodología didáctica para hacer las clases más útiles, interesantes y entretenidas. Si un profesor no funciona, no pasa nada. Al año siguiente, todo se irá igual. Todos conocemos a algún profesor que año tras año recibe evaluaciones negativas, ¿verdad? ¿Y qué ha cambiado? Pues quizás de traje y ya está. El amigo este del que te he hablado antes, estuvo en su época de estudiante, en una comisión llamada de evaluación del profesorado, delegada de Junta de Facultad, en la que se elaboraban informes objetivos, tremendamente negativos, de algún profesor. Eran de tal magnitud las carencias de algún profesor que no le salvaría ni siquiera el principio jurídico indubio-prorrego, que significa, en caso de duda, se absuelve al acusado. Y, aun siendo tan contundente, esta denuncia común del alumnado no tuvo ninguna repercusión. La segunda ley de Newton dice que, con toda acción, ocurre siempre una reacción igual y contraria. Hay un segundo grupo de profesores que se han planteado en alguna ocasión esforzarse e innovar. Sin embargo, la pereza que le surge es proporcional a las de sus deseros de innovar. Con lo cual, acaba sin hacer nada nuevo y sus clases y exámenes siguen el mismo patrón por el que fueron ya cortados en cursos anteriores. De estos dos principios, se desprenden las siguientes pautas para aprobar los exámenes sin estudiar, que además son siempre ciertas si no se demuestra lo contrario. La primera de las pautas es, si una respuesta es notoriamente más larga, es la respuesta correcta. Según las leyes de Newton, que has leído, ¿por qué un profesor se iba a esforzar en escribir una opción larga si esa no fuese realmente la respuesta correcta? Estirar una alternativa de respuesta supone un esfuerzo para el profesor, que persevera en su estado de reposo. Por lo tanto, si la respuesta es manifiestamente más larga, esa ha de ser la respuesta correcta. La segunda pauta es, todas las anteriores son verdaderas, es una respuesta correcta. Para un profesor, construir opciones verdaderas en un examen tipo test es sencillo. Tan solo tiene que ir a los apuntes y copiar líneas directamente tal cual están escritas en los apuntes. Esas opciones serán siempre verdaderas. Construir alternativas falsas requiere un esfuerzo a mayores, un esfuerzo creativo. Por eso, muchos profesores ahorramos esfuerzo poniendo varias respuestas copiadas de los apuntes, que son todas ellas verdaderas. Y luego, completamos las preguntas con una última opción que sea, todas las anteriores son verdaderas. Y listo. Para eso, solo hace falta copiar, que es fácil. La tercera pauta es, todas las anteriores son falsas, es una respuesta falsa. Recuerda que crear alternativas falsas es difícil. Para que realmente una pregunta tenga varias alternativas falsas, el profesor debe haber discurrido mucho. Y desde 1687 con Newton esto no pasa. Así pues, la opción, todas las anteriores son falsas, es una respuesta falsa. La pauta número 4 es, las alternativas que tienen palabras como nunca o como siempre, son alternativas falsas. Cuando un profesor quiere crear opciones falsas para sus alternativas de respuesta a una pregunta de esa manera, con frecuencia utiliza el truco de ponerle las palabras nunca o siempre, debido a que habitualmente casi todo tiene excepciones. Con estas palabras crean alternativas falsas de un modo muy, muy, muy sencillo. Por ejemplo, fíjate en esta pregunta de psicofarmacología y averigua la respuesta correcta a estas opciones que te doy. La pregunta dice, el psicofarmaco de elección para un paciente con depresión, F32 según la clasificación CIE10, puede ser A. Opción número 1. Siempre tiene que ser un antidepresivo de tipo tricícnico. B. Nunca irá acompañado de una benzodiazepina. C. Puede ser un ISRS. C. ¿Cuál es la alternativa correcta? La pauta número 5 es, la alternativa correcta se deduce por otra de las preguntas del examen. Si en alguna pregunta dudas, antes de responder al azar o no responder, lee todo el examen buscando ese mismo contenido. El mínimo esfuerzo nos lleva a los profesores a usar un mismo tema para crear varias preguntas diferentes. Luego, en un alarde de ingenio, las mezclamos con la habilidad de un trilero entre el resto de preguntas del examen. Sabiendo esto, generalmente se puede deducir la alternativa correcta a partir de los enunciados de otras preguntas. Esto acertará, al menos, otra cuestión del examen. La pauta número 6 es, si no tiene concordancia sintáctica de género o número, la alternativa es falsa. Algo que cae tan de cajón sirve para resolver bien multitud de preguntas del examen. Veamos, si el enunciado nos pregunta por qué elementos, en plural, y en una de las respuestas solo hay un elemento, esa es falsa. Si te preguntan por algo masculino y la respuesta está en femenino, esa respuesta es falsa. Parece obvio, ya lo sé, pero insisto, a los profesores nos da mucha pereza pensar en alternativas falsas, que concuerden en género y en número, así que ponemos lo primero que se nos ocurre para terminar. La pauta número 7 es, si hay varias alternativas y solo una contiene un número, esa alternativa es falsa. Piensa, un profesor que sigue las leyes de Newton, si quiere poner una respuesta falsa, la opción que le supone menor esfuerzo es dejar la afirmación verdadera que vienen los apuntes a la que simplemente le cambia un dato numérico que viene en ello. Es sencillísimo cambiar un número por otro, un año por otro, una cantidad por otra. Entonces, si tiene un número, esa alternativa es falsa. La pauta número 8 es, las alternativas con la conjunción y son falsas. Como he planteado antes, para ahorrar esfuerzos los profesores solemos coger respuestas verdaderas, que ya estén en los apuntes, y meterles algo rápido para falsearlas. Es más fácil esto que tener que inventar o crear respuestas falsas nuevas, desde cero. Una opción para hacer falsa una respuesta verdadera de los apuntes es añadirle una extensión y que ese complemento sea falso. Un ejemplo sencillo de una alternativa de respuesta falsa común y es, El aprendizaje vicario es una forma de adquisición de conductas nuevas por medio de la observación y fue muy estudiado por Freud. Enseguida te has dado cuenta de dónde está el error. ¡Qué crack! La pauta número 9 es, las alternativas de respuesta con errores ortográficos son respuestas falsas. Si al leer esto te ha llamado la atención porque has pensado, ¿cómo puede ser que en un examen un profesor ponga errores ortográficos? Significa que realmente no estás cursando nada en concreto, con lo cual has decidido ver este vídeo solo por placer. Así que aprovecho para saludarte, ¡hola! y agradecerte que estés viendo el vídeo. Si en cambio, has dado por buena esta afirmación, tú eres de los míos y conoces bien las rarezas que te puedes encontrar en un examen. Bueno, al grano. Si tienes errores ortográficos, esa alternativa es falsa. Las alternativas correctas se suelen extraer de los apuntes. El profesor usa los mismos apuntes año tras año tras año tras año tras año tras año tras año. Con lo cual, si hay errores, malo será que en uno de esos años el profesor no haya dado con ellos y los haya corregido. Las alternativas falsas de los exámenes son más improvisadas y no suelen requerir de mucha revisión interanual. Por tanto, son más propensas a que aparezcan errores ortográficos. La pauta número 10 y última es, si la pregunta aparece en un examen de años anteriores, la alternativa correcta es la misma que en la de esos otros exámenes. Si estás estudiando y no usas exámenes de años anteriores para estudiar para un examen, significa que vas muy poco por clase y no te has dado cuenta todavía de cómo funcionan los exámenes en tu facultad. Hazme caso. Mézclate un poco más con la gente que encontrarás en los pasillos, en la cafetería, en las clases, y te darás cuenta enseguida de que las preguntas se repiten año tras año tras año. Y, sí, eso es, por lo de las leyes de Newton, ¿recuerdas? Incluso, cuenta una leyenda que puedes escuchar en la cola de la fotocopiadora de tu centro de estudios, que hubo una persona que sacó buena nota en un examen estudiando solamente por los exámenes de años antes. Hasta aquí han llegado mis 10 trucos para aprobar exámenes tipo T sin estudiar. Para comprobar los conocimientos que has adquirido, te propongo un ejercicio práctico. En todo el vídeo que acabas de ver ahora mismo, he puesto de forma intencionada un error de contenido. Selecciona e indica cuál de estas alternativas que van a aparecer ahora es el lapsus que estamos buscando. Opción A. Según la clasificación CIE-10, los episodios depresivos se encuadran en realidad dentro del apartado F-11. Opción B. Lo que se indica como segunda ley de Newton es la tercera ley de Newton, porque realmente la segunda ley de Newton dice Opción D. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa que ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Opción C. Newton planteó sus leyes realmente en el año 1710. Opción D. La expresión indubio-prorreo nunca puede ser utilizada como se utiliza aquí, fuera de entornos jurídicos relacionados con los tribunales de justicia. Opción E. Todas las alternativas son falsas. En el texto no hay ningún lapsus. Tienes 10 segundos más para dar con la respuesta correcta de dónde se encuentra el lapsus. ¿Has sabido responder a la pregunta sin un conocimiento previo? Cuéntamelo y obtengo un regalo. Escríbeme a fernando.com.es Espero que este vídeo te guste y, por si acaso, estudia... Este vídeo de entretenimiento no responde con ningún estudio que avale científicamente las pautas expresadas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Prepare los exámenes con Esmero utilizando técnicas de estudio adecuadas.